A ver, trigésimo quinto intento Vamos a pasar todos los bans Está funcionando, ¿eh? Espérate que puede funcionar Por fin, carajo Vale, ¿cómo es el combo de esta señora? Después de 7 putos años La puedo jugar Supongo que es tirar habilidades Y ya al aire, ¿no? Menos mal, tío, menos mal O sea, era el último intento, ¿eh? O sea, me da exactamente igual Me da exactamente igual Cómo me queda este game Y que me subo, por cierto El 1 o el 3 Un buen daño Ah, qué putada, tío Ah, que ya había tirado el 2 Al aire Tío, ¿qué ha pasado? Un rarete, ¿no? Se me ha olvidado poner esa mierda en Ethan Esto no me va a dar tiempo, ¿no? Ah, pues sí Cojonudo A ver, a ver, espérate O sea, me da exactamente igual Cómo vaya este game, ¿eh? Me suda 3 huevos He tardado Tres días En poder grabar a este personaje Porque en todas las duels Me la baneaban Os lo juro por mi madre, ¿eh? No, no voy a grabar otra, ¿eh? Me da igual Si ahora mismo quedo 1-10 La voy a subir, ¿eh? Me da exactamente igual Me la pela increíble Vale, bueno Buen comienzo Buen comienzo Buen comienzo Buen comienzo No sé cómo de mal Estaré late La verdad Supongo que no estoy tan mal, ¿no? Ah, que eso atraviesa minions, tú Pensaba que era como el 3 de Susano Vale, luego me... Ahora me subo el 3, supongo ¿Qué hace la pasiva de esto? ¿Alguien lo sabe? El later es el doble bueno Por los Coulons Cada marca que le pone Se da power Ah O sea, le meto oscias Y tengo más power, ¿no? ¿O qué? ¿La ulti se sube? Espero que sí Oye, este personaje es asco, ¿eh? No me ha quedado Estaba asco, cabrón O sea, no tengo ni idea De jugarlo Y me lo estoy zumbando Imagínate si supiera, cabrón ¿No voy a ser el fear todo el rato? ¿Por qué no? Esto no me da muy buen speed O es solo cuando lo... O es solo si le doy Joder, como corro, ¿no? Ah, no, no, no Si, lo tiro también al aire Vale, vale Por ch... Por ch... Las pasadas son como 90 de power A nivel 20 Vale Sí, las pasadas son como la Ay ¿Por qué más le he tirado, tío? Le he dado sin querer Bueno, aseguramos el red fácil Yo no sé Estoy un poco incómodo, la verdad No sé si el lane podría ganar Estoy un poquillo incómodo, la verdad No te lo voy a negar Me acaba de atravesar ¿Qué ha pasado? No quiero que me robe el blue, la verdad Cada stack se aplica el uso de estancia de diferentes Pues... Informo de que... Me suda tres huevos No voy a usar otra cosa que no sea el fear, la verdad A ver si me debe Si, está rotísimo el fear, cabrón A lo mejor, tener 20 de power más me da igual Que esto no es conquer, brother Mierda, tío A ver Va, quedo rápido Va, quedo rápido Vale, me pillo el cronos ahora Luego me pillo el bowels Ese es muy incómodo, tío La verdad que creo que voy a perder Mataba con 20 de power Si no hubiera fallado Esto full cooldown tiene que ser un cachondeo, ¿no? No, no, me da igual Me da igual, papito O sea, ya te digo yo que no voy a subir otra En plan, si pierdo, pierdo No me da igual Pensaba que el power iba a venir a por mí, tío ¿Esto recupera cooldown de alguna manera? Y porque parece que recupero cooldown de alguna manera Que no sé Es que me parece un poco raro Si completas las marcas de la pasión Recupera 10 segundos en la ult Ah, o sea que no la voy a recuperar nunca Vale, vale Bájate dos tonitos Putita Ya, ya Pero hoy ha sido por Eh, hoy ha sido por Ojo nudo Normalmente haría de dos a mierda, sí Pero es que Toca hacer cosas por la tarde durante esos días Y toca hacer un poquillo antes Vale Que absurdo, ¿no? ¿Qué te cuesta tirar un poder? Terrible, manco Tío, Damián ¿Qué te pasa, tío? No, papito Lo que pasa es que era el mismo pavo siempre, ¿sabes? Y me estaba tocando los huevos En plan, el pavo me estaba gausteando, literal No paraba de banear la poza, tío Me estaba persiguiendo, ¿sabes? El nota Si yo, picha, si soy el primero en banear esta mierda Si yo la baneaba cuando no estaba tan rota Si yo la baneaba hace un año, cabrón Si esto es el puto Sida, tío El caso es que el El nota este no paraba de seguirme, tío Dogeaba una Q El nota venía Me iba a rankers El nota estaba aquí, ¿sabes? Siempre, siempre estaba aquí Y yo tengo una duda, tío Eh... Dios, se me ha olvidado lo que iba a decir, tío Se me ha olvidado lo que iba a decir, tío Serrucho Bueno Joder, qué asco Joder, qué asco Joder Joder, cómo corre, ¿no? Ah, vale Ya sé dónde estaba mi duda Era si le daba Solo en el... O sea, tenía que darle En el segundo hit No hace falta que le diera los dos Del uno ¿No? Porque ahí creo que no le he dado al primero Pero si se ha quedado en el área Le daba el hit, ¿no? O sea, le daba el fear igual Eh, no sé qué hacerme de último, la verdad ¿Qué me hago de último, tío? ¿Obsidien? No A Tadis, qué buena idea, tío Eh, no sé si te he contestado Panda Fuck Tío, si me he tirado el uno en el suelo, tío ¿Por qué cojones el 3 de Amaterasu está tan bugueado, tío? Pero si estoy a 15 metros, loco ¿Qué cojones, tío? De verdad, tío ¿Soul River si tiene buena HP? Eh, solo tiene... Bueno, esto... Ah, sí Vale, en 300 nada más Creo que esta me lo tira, eh Hostia, vaya putada, ¿no? Ah, bueno ¿Puedo ir al red? Putada, ¿no? Pues nada Me piro con full obsidian Hostia, vaya putada, tío Vine a que haber seguido corriendo con la ulti y ya está Lo que le quito no es worth Por lo que me quita el... Además con full silo el branch ya, tío No me había fio Patalis Uf Si se tira beats, me muero No puedo jugar tan para atrás No puedo jugarse Cuarto West Red Y T Shan T ¡Gracias! Luego tengo que hacerle Predic y ya el dash con el knockout Si se pilla Blink he perdido la partida yo creo No sé si puedo finalizar Se pilla Blink No me la pote de daño Voy rápido al red Oye que le ha pasado a mi dos Ha desaparecido en el aire ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué ha pasado? Oh mierda Menos mal que han fallado todo Joder Menos mal que han fallado todo Uf Que miedo Vale menos mal Por fin me he quitado ya este puto personaje de mierda No quería ni jugarlo Ni me dejaban jugarlo Por lo menos ahora podemos jugar a matar a su Menos mal Menos mal menos mal Subimos a diamante 5 además Ya nos queda poquito en la serie Así que guay Manos malagosa TÚ Me, por lo menos Por lo menos No me too Así que voy a bailar